Vamos a tratar de exponerles a ustedes de manera lo más cercana, lo más amigable posible, temas que sabemos que a veces pueden resultar un poco áridos, un poco lejanos, pero que creemos que al tener conocimiento de estos temas podemos de alguna manera mejorar las condiciones laborales que tienen los trabajadores de las culturas y las artes, que sabemos que muchas veces no son las mejores condiciones. Ahora con la pandemia esto se ha visto, se ha expuesto de mayor manera las problemáticas que tienen las condiciones laborales y creemos que al conocer mejor y al utilizar mejor las herramientas que nos entrega la ley, tanto en el área de los derechos laborales como de la seguridad social, podemos contribuir a mejorar esas condiciones. Entonces les quiero presentar a las dos expositoras, si por favor ponen ahí las reseñas de sus currículums para contarles quiénes van a ser las dos relatoras que nos van a estar acompañando. En primer lugar, Daniela Oyarzún, con la que, como les decía, hemos trabajado ya hace casi un año en estos temas para tratar de acercar los dos mundos, laboral y el mundo de las culturas. Daniela es abogada de la Universidad de Chile, especializada en materias laborales, incluyendo asesoría laboral corporativa, como también en temas sindicales, negociaciones colectivas, cursos laborales, procedimientos de reclamación administrativa y temas migratorios. Actualmente, ella es la jefa de asesores de la Subsecretaría del Trabajo, desde marzo del 2018, en donde le ha tocado participar de la elaboración de diversas políticas públicas y leyes laborales. Daniela nos va a exponer el primer gran módulo, que como les decía, se trata de los trabajadores, la ley de trabajadores de los artes y el espectáculo, y también nos va a hacer una introducción sobre los trabajadores dependientes, la diferencia entre trabajadores dependientes e independientes. Y luego el segundo gran módulo, que se va a referir a la ley de honorarios, que es para los trabajadores independientes, que son la mayoría de los trabajadores de nuestro sector de artes y cultura, lo va a dictar Elizabeth Ramírez, que es asistente social, licenciada en trabajo social, que es profesional de la Unidad de Educación Previsional, en la Dirección de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social, que tiene ocho años de experiencia en su cargo. Así que los dejo muy invitados a escuchar atentos, a participar, a hacer preguntas. Sabemos que aquí van a surgir, van a surgir, puede que surjan hartas preguntas, así que que lo aprovechen. Y aquí estamos, yo también estaré aquí disponible por si surgen preguntas que tengan que ver con el sector cultural. Bueno, gracias y le doy la palabra. Muchísimas gracias, Tatiana, por esta bienvenida institucional. Y efectivamente, antes de iniciar nuestra dinámica del día de hoy, dar la palabra tanto a Daniela como a Elizabeth, queremos hacer una actividad participativa a partir de unas preguntas, de unas consultas que justamente nuestras dos relatoras han preparado. Para eso, vamos a utilizar una herramienta que se llama la Haslite y es un link que vamos a colocar en la parte del chat. Este link que van a conseguir ahí, que lo vamos a poner, en este link van a justamente encontrar dos preguntas. Cuando esté ahí colocado, van a clicar sobre él y al clicar se va a desplegar una pantalla. Vamos a esperar justamente. Esta pantalla, van a aparecer una pregunta y ahí podrán ver y aparecerá luego otra pregunta y también podrán responder las diferentes alternativas. Recordamos que esta es una de las actividades, digamos, en donde queremos dar interacción, pero que también pueden aprovechar, como lo dijimos al principio, tanto el chat como la parte de sección de preguntas y respuestas para poder hacer. Entonces, vamos a esperar justamente para que se active el link de la Haslite para poder hacer la actividad. participativa. Estas dos consultas tienen que ver justamente con el área laboral. A ver, nuestros compañeros, para que activen justamente este link en el chat. Segundo, ahora estamos en directo, así que vamos a ver. Muy bien. Esperamos justamente. Y en este tema, que es un tema de lo laboral, efectivamente esperamos que haya muchas preguntas y muchas interacciones justamente en esta actividad. Si no, vamos a hacer aquí unas consultas. A lo mejor hay un... Vamos a ver, tengan que ser prevenidos justamente para este link. Si no, si hay algún tema técnico, yo creo que si no lo podemos hacer en la segunda parte, pero no sé cómo lo vean. Lo vean, pues este... En este caso vamos a hacer la... La consulta. Yo creo que vamos a continuar. ¿Alguien si estás con problemas, algún problema técnico? Sí, al parecer hay un problema técnico con el Ajay. Yo creo que vamos a comenzar la actividad y después hacemos el momento participativo. Son las cosas del directo en esto, pero bueno, vamos a aprovechar en tiempo. Si te parece, Cristóbal. Sí, no hay problema. Muy bien, vamos a... Hay que ganar el tiempo de la persona. Ah, no, mira, acaba de llegar el Ajay. Esto acaba justamente de ser colocado, ya está. Así que nada, explico rápidamente luego este pequeño momento de espera. Tienen el... Ellos tienen el link de Ajay Slide, pues les pedimos a cada uno de los participantes para que puedan, de alguna manera, colocarse, clicar sobre este link. Se va a abrir una ventana adicional con dos preguntas. Van a responder estas dos preguntas y van a... Y bueno, nosotros ahora vamos a ver en la pantalla, justamente. También se va a compartir la pantalla. En donde vamos a ver cómo van respondiendo cada uno de los participantes. Bien, vean que la pregunta es, ¿saben qué es lo que distingue un contrato de trabajo con un contrato de honorarios? Bueno, ahí van respondiendo. La votación bastante dividida entre tres opciones que están ahí. Esa es la primera de las preguntas. Luego, aquí vemos. Y cada vez más dividido, como observamos. A partes iguales. Y luego hay una segunda pregunta. Igual les pedimos que respondan. Ahora podemos pasar ya a la siguiente. Y es, ¿ustedes creen que existe un contrato de trabajo especial para los trabajadores de las artes y espectáculos? Las opciones son sí y no. Vamos a ver las respuestas. Esta es la segunda de las preguntas de este momento participativo que antecede justamente a... ¿Ustedes creen que existe un contrato de trabajo especial para los trabajadores de las artes y espectáculos? Bien. Yo creo que dicho esto, podemos iniciar y darle paso justamente a Daniela para comenzar con la participación en la actividad. Así que bienvenida, Daniela. Y bueno, espero que esta información que han dado las... Que estas respuestas que te ha dado el público, allá te sea de utilidad. Bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al Ministerio de Cultura por invitarnos a participar de este taller. Nos parece muy importante poder difundir cierta información. Y por las respuestas de las preguntas veo que efectivamente es importante aclarar ciertas nociones de la regulación de los trabajadores de las artes y el espectáculo. Así es que les voy a compartir una presentación para contarles un poco al respecto. En cuanto a la dinámica de lo que vamos a exponer en este módulo, les cuento que estamos en conjunto desde las dos subsecretarías que tiene el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo cuenta con una subsecretaría del Trabajo y una subsecretaría de Previsión Social. Y esto nos permite darles el contexto como de los dos universos que se pueden dar en el mundo de las artes y el espectáculo y en general en muchos otros sectores, que es que los trabajadores estén regulados por un contrato de trabajo o por un contrato de honorario. Ese es un poco el contexto general. Voy a proyectar para poder ir contándoles. Ahí, por favor, me confirman si... Vamos a ver... No, estamos con la pantalla compartida. Ahí se ve, Daniela. Perfecto. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Ya. Súper. Entonces, bueno, yo voy a partir con lo que es la regulación laboral de los trabajadores de las artes y el espectáculo con algunas nociones generales, primero. Bueno, primero que todo, entender qué es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo está regulado y definido en el Código del Trabajo, que es el instrumento o cuerpo normativo que regula todo lo que dice relación con las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. El contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, el trabajador a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, y el empleador a pagar por los servicios una remuneración determinada. Entonces, para que haya un contrato de trabajo se deben cumplir ciertos requisitos. Es importante señalar que el Código del Trabajo establece una presunción legal. ¿Qué significa esto? Que en una relación de cualquier tipo, independiente de que haya o no escrito un contrato de trabajo, o que las partes digan que es otro tipo de contrato, por ejemplo, que digan que es un contrato de un horario, o un arriendo de un servicio, o qué sé yo, si se dan los elementos propios de una relación laboral, digan lo que digan las partes y esté escrito lo que esté escrito, se va a entender que es un contrato de trabajo y que arriesgan todos sus derechos y obligaciones. Entonces, ¿cuándo se entiende que existe un contrato de trabajo? Cuando tenemos un trabajador que le presta servicios a un empleador bajo un vínculo de subordinación y dependencia, y el empleador le paga una remuneración al trabajador por él. Entonces, ¿qué es esto del vínculo de subordinación y dependencia? En la pregunta veíamos que apuntaba a cómo distinguíamos un contrato de trabajo de un contrato de un horario. Y este es el punto central. Ahí hubo varias respuestas distintas, pero es importante aclarar. El vínculo de subordinación y dependencia es distintivo de los contratos de trabajo. Solamente se dan estos, no así en los contratos con horario. Y este vínculo es la capacidad, la facultad del empleador de organizar su empresa, de dar instrucciones, de que haya una jerarquía. Para ver si hay o no un vínculo de subordinación y dependencia, la dirección del trabajo, que es el organismo encargado de interpretar las leyes laborales y de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa, ha establecido ciertos indicios, ciertos elementos que permiten ver en un caso en particular si es que estamos o no frente a un vínculo de subordinación y dependencia y en definitiva de si hay o no un contrato de trabajo independiente de lo que hayan dicho las personas que interactúan, el trabajador y empleador. ¿Qué se mira? Se mira si hay continuidad en los servicios, si el trabajador está obligado a asistir y cumplir un horario, si se les supervigila en sus funciones, se les dice cómo hacer las cosas, cuánto debe demorarse, qué pautas debe seguir, si debe rendir cuenta del trabajo realizado o solamente hace lo que quiere y cómo quiere, quién toma las decisiones y si debe o no seguir instrucciones. Por ejemplo, no sé, pues si tenemos un trabajador que todos los días tiene que ir a un lugar determinado, que tiene que hacer las cosas como le dice el empleador dentro de un horario, por ejemplo, todos los días tienes que venir de 8 a 6, tienes que escribir un guión, pero que tiene que seguir estos parámetros, tiene que hacerse de esta manera, y mira, todos los días me lo tienes que ir mostrando para ver cómo está o si seguimos así o no seguimos así, y sabes qué, si a mí no me gusta cambiamos esto, uno podría decir que eventualmente hay un vínculo de subordinación y dependencia. Por el contrario, por ejemplo, si le encargan a un artista que está contratado por una empresa que todas las semanas tiene que, por ejemplo, hacer una escultura o pintar un cuadro, le dicen, ¿sabes qué? Tú hazlo como quieras, pero todas las semanas nos tienes que entregar un producto o un video, por ejemplo, pero solo no le dan las mayores instrucciones, sino que le dicen, este es el tema que debes abordar, esto te debes demorar, y tú hazlo como quieras y lo tienes que entregar, ahí es menos probable que pudiese haber este tipo de vínculo. Con todo, esto es algo que debe verse caso a caso, en detalle, siempre hay particularidades, uno no podría decir que siempre alguien que hace tal trabajo está en vínculo de subordinación y dependencia o no. Bueno, y respecto del contrato especial de los trabajadores de las artes y espectáculos, les preguntábamos al principio si creían que existía un contrato especial, y las opiniones estaban divididas, y eso nos hace ver que efectivamente es un contrato muy poco conocido, es más, por los antecedentes que nosotros tenemos, se usa poco, al parecer en el sector mayormente se usa la regulación de trabajadores honorarios. Sin embargo, les queremos contar de qué se tratan, para que quienes consideren que pudiesen estar dentro de este ámbito de aplicación, puedan ver cuál es la regulación. Bueno, el contrato de los trabajadores de las artes y espectáculos está en el código del trabajo, en sus artículos 145a y siguientes, que regulan la relación de trabajo bajo dependencia y subordinación, que dijimos que era el elemento central de todo contrato de trabajo, entre trabajadores de artes y espectáculos, y su empleador, la que deberá tener una duración determinada, pudiendo pactarse por plazo fijo, por uno o más funciones, por obra, por temporada, o por proyecto. Los contratos de duración indefinida se rigen por las reglas generales de este código. A ver, ahí entonces tenemos que, para que exista un contrato de trabajo de las artes y espectáculos, es importante que se cumplan ciertos requisitos. El primero es que hay un régimen de subordinación y dependencia, que ese es un elemento central y distintivo de todo contrato de trabajo. Da lo mismo de que sector sea, ese elemento debe cumplirse. Que la relación tenga una duración determinada. Esto es una particularidad de los contratos de las artes y espectáculos. Por regla general, en el código del trabajo y en el derecho laboral, se tiende a las relaciones de carácter indefinido. Sin embargo, acá, por la naturaleza propia de las funciones y las características de las áreas del arte y espectáculo, se establece que tiene que haber una duración determinada. Y luego, que se trate de trabajadores de las artes y espectáculos. ¿Y cuáles son los trabajadores afectos al contrato especial? Bueno, el código del trabajo regula y establece un cierto como catálogo de cuáles van a ser estos trabajadores, pero también abre la puerta a que sean otros con características similares. A modo de ejemplo, se regula a los actores, ya sea de teatro, radio, cines, internet o televisión, los folcloristas, los artistas circenses, los animadores de marionetas y títeres, los corógrafos o intérpretes de danza, los cantantes, directores y ejecutantes musicales, escenógrafos, profesionales, técnicos y asistentes cinematográficos, audiovisuales, autores, dramaturgos, libretistas, guionistas, domelajistas. Y en general, todos son considerados como trabajadores de las artes y espectáculos quienes tengan estas calidades y trabajen en medios donde se presente, proyecte, transmita, fotografía, la imagen del artista o del músico, independiente del fin que se persiga y se utilicen sus creaciones. ¿Cuáles son las formas de contratación? Como les había dicho, una particular característica del mundo de las artes y espectáculos es que los contratos de trabajo deben tener una duración determinada. Esto es por un plazo fijo, es decir, por ejemplo, te contrato por tres meses, por uno o más funciones, por ejemplo, para hacer una determinada obra de teatro o un ciclo de obras, por obra también puede ser, por temporada o por un proyecto en particular. El plazo de escrituración del contrato. Como yo les decía antes, el contrato de trabajo existe, o la relación laboral más bien, existe independiente que el contrato esté o no escrito. El contrato de trabajo y la relación laboral se dan si se cumplen los requisitos que vimos anteriormente. Con todo, el contrato debe escriturarse para acreditar cuáles son las características y elementos que pactaron trabajador y empleador al respecto. Y ahí entonces, ¿cuáles son los plazos? Si tenemos un contrato que es por una obra, por una temporada o por proyecto que dura menos de 30 días, debe estar suscrito el contrato a los tres días de incorporado al trabajador. Si es por un lapso inferior a tres días, debe estar firmado antes de iniciarse la prestación de servicio. Si el contrato es a plazo fijo por obra o por temporada que dure más de 30 días o 30 días, tenemos 15 días para escriturar el contrato que es la regla general de todo tipo de contrato de trabajo. Y si el contrato es a plazo fijo inferior a 30 días, hay cinco días desde que el trabajador se incorpora a prestar su servicio. Las jornadas de trabajo y el descanso semanal de las artes y espectáculos. Diría que este es uno de los elementos centrales, distintivos de este contrato de trabajo respecto de las reglas generales de los contratos de trabajo. Quizás este y el hecho de que tenga que ser un contrato por un plazo determinado. Por regla general, en el código del trabajo, la jornada ordinaria es de 45 horas semanales. Es decir, en una semana ese es el máximo que se puede trabajar. Sin embargo, esto no aplica en el mundo de las artes y espectáculos. no hay una jornada máxima semanal, pero sí una jornada ordinaria diaria que no puede ser de más de 10 horas. Así, por ejemplo, se podrían trabajar 60 horas si se trabaja de lunes a sábado. Sin embargo, es importante que el horario y la determinación del plan de trabajo se efectúen con anticipación al inicio de la prestación de los servicios para darle certeza al trabajador de cuándo y cómo va a tener que trabajar. Otro elemento importante es que los trabajadores de las artes y espectáculos pueden trabajar en domingos y festivos, pero se les debe dar un día en compensación a cada domingo y festivo trabajado y ese día más que un día es 33 horas de trabajo continuo, perdón, de descanso continuo. Por ejemplo, si a mí me van a dar de descanso el día martes, este descanso tiene que partir a las 9 de la noche del día lunes y durar hasta las 6 de la mañana del día lunes. Si se acumula más de un día de descanso a la semana, porque por ejemplo en una semana coincide que el trabajo tuvo que trabajar un día festivo, por ejemplo el 8 de diciembre y después tuvo que trabajar el domingo de esa semana, le tienen que dar dos días en compensación, pero uno de ellos puede pagarse en dinero o establecerse alguna otra forma de compensar. Los trabajadores de las artes y espectáculos tienen ciertos derechos o beneficios distintivos. por ejemplo, si el trabajador debe trasladarse a una ciudad distinta de la que vive para ejercer su trabajo, el empleador le debe costear o proveer el traslado, la alimentación y el alojamiento. Se dice que es costear o proveer porque puede ser que el empleador le pase la plata para pagar o que le pague el hotel directamente o bien que arriende una casa o tenga algún lugar donde llegar los trabajadores. También es importante y por un tema de que no exista discriminación en el mundo de las artes y espectáculos es que no se puede de manera arbitraria excluir a un trabajador de las artes y espectáculos en las actividades preparatorias de sus actividades artísticas. Por ejemplo, en los ensayos para una obra. Respecto del pago de las remuneraciones hay que ver cuánto dura el contrato. Si este dura menos de 30 días se debe pagar según la periodicidad que se diga en el contrato pero máximo tiene que estar pagado al término del contrato. Por ejemplo, se podría establecer un pago por días, por semanas, por quincena. Y si el contrato dura más de 30 días aplica las reglas generales del derecho laboral que es que se debe pagar según se establezca en el contrato pero el periodo máximo de pago es una vez al día. Otros derechos importantes es el uso y la explotación de la imagen de los trabajadores de los artes y espectáculos en que acá lo que aplica es que si se usa o explota comercialmente la imagen de los trabajadores de los artes y espectáculos para fines distintos de los propios del objeto principal del contrato de la prestación de servicios se necesita su autorización expresa y se le debe pagar por ese uso o explotación conforme se establece acá en el contrato de trabajo individual o colectivo. Otro tema importante del contrato para las artes y espectáculos es el tema del derecho de la propiedad que independiente de la regulación que haya en el código del trabajo los autores compositores artistas intérpretes ejecutantes no verán afectado su derecho de propiedad intelectual. Entiendo ahí que creo que hay otro módulo en que se aborda este tema con mayor detalle. ¿Por qué es importante formalizar una relación laboral en la medida en que se den los elementos que hemos visto? Es decir, que haya un vínculo entre un trabajador y un empleador bajo subordinación y dependencia por un plazo determinado y que se trate de trabajadores de las artes y espectáculos. Las ventajas de tener un contrato de trabajo cuando se cumplen los requisitos y no de estar informal y trabajar en negro y sin ningún respaldo por ejemplo es tener una jornada de trabajo clara y definida tener un descanso semanal y en días festivos claro tener derecho a feriado legal y a permiso según corresponda tener derecho a indemnización en los casos que establece la ley cuando termina el contrato de trabajo tener derecho a fueros por ejemplo un fuero maternal o un fuero si es que alguien está en un sindicato tener derecho a licencias médicas si es que el trabajador se enferma mientras dura su contrato de trabajo que sea pagado por FONASA o por la ISAPRE tener derechos asociados a la maternidad por ejemplo si una trabajadora de las artes o espectáculos durante su contrato queda embarazada va a tener derecho al prenatal al postnatal al derecho a alimentación a que le paguen la sala cuna tener mayor estabilidad en el empleo al tener un contrato de trabajo no van a poder llegar y despedirte de un día para otro sino que van a tener que hacerlo conforme a las causales del código del trabajo en los plazos establecidos con las formalidades establecidas tener acceso a cobertura en materia de seguridad social por el solo hecho de que a un trabajador le paguen una remuneración se pagan cotizaciones previsionales que luego le van a dar cobertura en caso de un accidente del trabajo en caso de tener una licencia el día de mañana una pensión etcétera y finalmente poder sindicalizar si negociar colectivamente si es que hay sindicatos bueno y finalmente quería mostrarles algunas cifras estadísticas de la dirección del trabajo que nos reflejan que este contrato tiene bajo uso esto lo podemos ver de alguna manera en que por ejemplo denuncias por incumplimiento de la normativa de las artes y espectáculos son muy bajas vimos desde el 2012 hasta la fecha y como verán hay prácticamente una o dos máximo tres denuncias al año uno pensaría que en un área en que hay muy pocas denuncias por incumplimiento de la normativa es porque esta se está usando poco es poco probable que sea porque no hay incumplimientos aquí miren en el 2016 creo que es uno de los que más hubo y son cuatro denuncias respecto de las materias denunciadas lo mismo uno puede hacer una denuncia a la dirección del trabajo por incumplimiento de la normativa del área y en una denuncia puede decir que hay varias infracciones a la vez no se escrituró el contrato no me cumplieron las jornadas no me pagaron una vez al mes y ahí tenemos 10 materias o sea tenemos perdón 39 materias denunciadas eso también hace pensar que es poco usado este contrato y lo mismo en cuanto a las fiscalizaciones que es cuando la dirección del trabajo a consecuencia de que alguien hizo un reclamo o de mutuo propio va a fiscalizar si se están cumpliendo las normativas o no y también ahí tenemos muy pocas fiscalizaciones entonces el llamado aquí es a ver quien considere que con lo que hemos visto pudiese estar en una relación laboral investigue más solicite que se formalice su relación laboral si hay algún incumplimiento algún problema no tiene claridad está la dirección del trabajo están las inspecciones del trabajo que pueden ayudar a resolver dudas o a fiscalizar en caso de que no se esté cumpliendo adecuadamente la normativa eso es en lo que respecta a la regulación laboral de los trabajadores del arte y espectáculo no sé si habrá alguna duda a este respecto yo creo que justamente ahora Daniela tenemos creo que este es el momento en que hemos terminado este primer bloque y viene un segundo bloque en el que va a participar justamente Elizabeth pero antes vamos a hacer otra vez una dinámica que creo que estamos preparados para para justamente ello por eso nuevamente les pido a todos que se acerquen al chat que abran la ventana del chat y cliquen sobre el enlace que se haya ha sido colocado ahí vale como ya les indicamos en la vez anterior se va a abrir una ventana y esta ventana va a permitir responder otro par de preguntas relacionadas con el tema laboral en este caso la pregunta número uno cuál es la protección que entrega nuestro sistema de seguridad social entonces aquí tienen las opciones vamos a dar unos 30 segundos para que puedan responder estas preguntas accidentes de trabajo y enfermedades profesionales invalidez sobrevivencia y vejez enfermedades comunes y asignaciones familiares seguro para padres con hijas o hijos con enfermedad grave todas las anteriores pueden ir respondiendo justamente esta pregunta cuál es la protección que entrega nuestro sistema de seguridad social ahí vemos justamente que hay dos opciones que están teniendo bastante digamos apoyo fuerza en las respuestas que son las de accidentes del trabajo enfermedades profesionales con un 40% y un 60% se decanta por todas las anteriores creo que ya podemos ir pasando justamente a la siguiente de las preguntas para que respondan igualmente a todos los asistentes les pedimos que la lean que en este caso es al hacer la declaración de la renta en el mes de abril a través del SII qué cotizaciones estaban pagando aquí les vean las opciones para pensiones salud para salud laboral para créditos hipotecarios para pólizas de seguros de vida opciones uno y tres la última es una combinación de las opciones entonces les pedimos a cada uno de ustedes que pueda que vaya respondiendo marcando aquella opción que consideren prudente en este caso de nuevo vamos a dar estos 30 segundos para hacer o para responder esta pregunta al hacer la declaración de la renta en el mes de abril a través del SII qué cotizaciones estaban pagando vamos viendo aquí que la gran mayoría responde para pensiones de salud 85,7% y hay un pequeño grupo para salud laboral mientras las otras tres opciones por ahora no han tenido ninguna respuesta bueno dicho yo creo que hemos visto estas dos preguntas les agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado en esta y en la anterior y vamos a continuar justamente la presentación y para eso bueno quiero dejar en la palabra a Elizabeth que justamente va a hacer este segundo bloque Elizabeth Ramírez para iniciar vale Elizabeth bienvenida hola cómo están buenos días para nosotros como unidad de educación previsional de la subsecretaría de previsión social es un agrado participar de estas instancias más que nada de información previsional estaba escuchando muy atenta la presentación que hizo Daniela y es bien interesante porque ella les habla sobre la formalización y la importancia que tiene la formalización para regular ciertos derechos y deberes entre los trabajadores y los empleadores pero eso también tiene otra área que es la previsión social y cuando hablamos por ejemplo que hay gente que no tiene acceso a la seguridad social está íntimamente ligado con la falta o la poca formalización porque a través de la formalización laboral es un mecanismo para poder en el fondo tener acceso a seguridad social al sistema de salud al sistema de seguridad y salud en el trabajo etcétera entonces todos estos aspectos son importantes porque en el fondo cuando las personas no tienen cubierta estas contingencias que es cómo cubro yo una enfermedad en caso de que padezca cómo cubro en términos económicos en caso que yo sufra un accidente laboral todo eso lo cubre el paraguas de la seguridad social y en Chile cómo se materializa a través de cuatro áreas ya que es pensiones que es el área de salud común salud laboral y hay otra cuarta área pero es que solamente tienen acceso a aquellas personas que tienen contratos laborales regidos por el código del trabajo que el acceso al seguro yo en la presentación que les voy a compartir les voy a hablar de las cotizaciones tradicionales que tienen los trabajadores a honorarios ya entonces solamente como para darles en el fondo un contexto de que la previsión social en Chile abarca varios aspectos pero también abarca distintos tipos de trabajadores y los distintos tipos de trabajadores se clasifican en virtud de los contratos que yo tengo suscritos ¿pueden ver la presentación? Sí, se ve perfecto Sí, se ve perfecto súper bien entonces como yo les decía les voy a hablar sobre la ley de honorarios pero antes de partir quería contarles que depende de cómo yo recibo estas prestaciones de seguridad social con mi condición de trabajador y existen distintos tipos de trabajadores tenemos los trabajadores que son denominados trabajadores dependientes que están regidos con un contrato de trabajo su cotización y cómo acceden a la previsión social a través del pago de una cotización mensual pero también tenemos por otra línea los trabajadores independientes que existen dos tipos de trabajadores independientes los trabajadores independientes a honorario para lo cual existe una ley que yo les voy a hablar de esta ley que es la ley 21.133 que es la ley que obliga a todos los trabajadores a honorarios a cotizar de manera obligatoria en abril de cada año ¿cómo lo hacen? ¿cuál es el mecanismo? a través de la declaración de renta que hace el servicio impuesto interno y quedan otro tipo de trabajadores que son los trabajadores independientes por cuenta propia que para ellos en el fondo no entran en esta ley ¿ya? y su cotización sigue siendo voluntaria en el caso de querer acceder y tener algún beneficio de los sistemas previsionales como les decía la ley 21.133 comenzó a regir en el año 2019 esta ley lo que hace es agrupar a todos los trabajadores a honorarios y decir bueno estos trabajadores van a tener que cotizar de manera anual y de manera obligatoria para poder acceder a seguridad laboral a través de el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para tener acceso también al sistema de salud común ya que eso me da derecho a poder recibir un subsidio por incapacidad laboral hacer uso de una licencia médica en caso de enfermarme pero también te permite ahorrar para pensión ¿ya? entonces puede tener acceso a estos a estos sistemas ahora ¿cómo funciona la cotización para los trabajadores a honorario? porque como todas las leyes tienen algunas excepciones entonces primero lo primero que hay que tener en cuenta que solo aquellas personas que durante el año calentario es decir desde el primero de enero al 31 de diciembre emiten boletas de honorario y la suma de estas boletas de honorario son más de cinco sueldos mínimos ¿ya? esas son aquellas personas que ingresan en el año siguiente a a este sistema ¿por qué? porque nosotros durante por ejemplo todas las boletas que emitimos este año en el año 2021 entran a la operación renta del año 2022 ¿ya? entonces se se contemplan aquellas aquellas boletas emitidas el año anterior y eso ¿qué me va a entregar? me va a entregar coberturas hacia el futuro ¿ya? entonces si ustedes ven la gráfica que les tengo ahí todas mis boletas que estoy emitiendo este año cuando yo realice la operación renta en abril me va a entregar coberturas desde junio perdón julio del año 2022 hasta junio del año 2023 ¿ya? eso es lo que es la diferencia que contempla esta ley con como era anteriormente que los trabajadores a un horario antes que esta ley fuese obligatoria le podían escoger de alguna forma si querían cotizar o no ¿ya? desde el 2019 ya no se puede escoger si cotizo o no lo que si yo puedo escoger si durante la operación renta voy a poder cotizar por el total de mis rentas o voy a cotizar por una parte de mis rentas ¿ya? entonces esa es la pregunta que tiene cualquier trabajador en horario para poder hacer el pago de estas cotizaciones a través de la retención tributaria que realiza el servicio impuesto a interno otra cosa que es necesario recordar que todas mis boletas que yo emité este año yo no voy a pagar cotizaciones previsionales por el total sino que esas boletas se van a calcular al total del 80% ¿por qué se hace esa distinción? la idea es no poder bajar la liquidez de los trabajadores a un horario porque ya la retención de impuestos ya le genera en el fondo esta retención menos liquidez entonces si se calculara al 100% tendría muy se afectaría de manera muy fuerte en el fondo los ingresos del trabajador en horario entonces es la suma de todas las boletas que yo emito durante el año calendario lleva al 80% y desde ahí yo pago mis cotizaciones previsionales ¿ya? en el caso de un trabajador dependiente que como lo lo pudieron apreciar que tiene un contrato regido por el código del trabajo este trabajador dependiente paga de manera mensual su cotización y su base imponible independiente del sueldo que tenga es por el 100% de su renta en el caso de los honorarios su base imponible se calcula al 80% de la renta y esto me va a entregar coberturas previsionales por 12 meses más es decir yo hago en 2022 mi declaración de renta considerando mis boletas emitidas este año y me va a entregar coberturas desde el 2022 a junio del 2023 por eso es súper importante que las personas conozcan cómo funciona la ley para que en el caso de tener que hacer su declaración de renta puedan tomar la decisión más acertada porque escoger entre alternativa total y alternativa parcial en el pago de las cotizaciones si tiene efecto en algunas prestaciones principalmente en la prestación de salud y lo que yo ahorro para la futura pensión en este en este año estamos en el año en la operación renta ya vamos a pasar a la operación renta del año 2022 ya se van a considerar las boletas del año 2021 en abril yo voy a escoger qué alternativa voy a pagar mis cotizaciones previsionales sin embargo esta ley no solamente aumenta la retención la retención tributaria año a año ya porque ahora actualmente estamos en una cotización del 10.75 por cada boleta que nosotros emitimos después eso avanza al 11.50 hasta así llegar hasta un 17% del 2028 de la retención que por cada boleta que yo emito el servicio de impuestos internos me va a retener y me va a retener estos recursos para pagar estas cotizaciones previsionales ya al principio cuando esta ley entró en vigencia las personas que escogían la alternativa parcial solamente estaban pagando un 5% de la cotización y les devolvían casi un 95% de su retención pero esto iba cambiando con el tiempo y cada vez la retención de impuestos independiente que la persona haya escogido la alternativa parcial va a ir decreciendo ya en el 2020 las personas con su retención que escogían esta alternativa con la parcialidad podían optar a pagar solamente un 17% de su prestación el año pasado un 27 y en esta nueva operación renta la persona va a pagar el 37% hasta que en el 2028 pague la totalidad de las prestaciones ¿ya? entonces cuando yo digo ¿ya qué prestaciones estoy pagando? estamos pagando las que aparecen acá en estos círculos que es el seguro de invalidez y sobrevivencia el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales estamos pagando el seguro de acompañamiento para niños niñas y adolescentes estamos aportando también a nuestro sistema de salud ya sea que tengamos FONASO y SAPRE y el diferencial que queda se va para ahorro para pensión ¿ya? entonces ustedes se preguntarán ¿para qué me sirven estas coberturas? en el caso de las primeras tres que es el CIS ATT y sana independiente si yo escojo la alternativa total o la alternativa parcial la ley estableció que el trabajador y trabajadora a un horario va a estar cubierto un 100% ¿ya? la diferencia de la parcialidad radica en los últimos dos sistemas salud y pensiones ¿y qué quiero decir con esto? que en el caso de salud si yo estoy pagando una parte parcial mis coberturas van a ser parciales y cuando yo hablo ¿qué coberturas tengo en salud? tengo coberturas por ejemplo del pago de la licencia médica por ejemplo como yo les decía el próximo en la operación renta del 2022 vamos a pagar un equivalente al 37% ese va a ser mi equivalente en el pago de una licencia médica si yo escojo la parcialidad ¿ya? entonces eso afecta esa decisión afecta y no solamente afecta en el momento que yo hago la declaración de renta en abril porque yo la estoy haciendo en abril de 2022 pero me va a entregar coberturas esa decisión va a afectar desde julio del 2022 hasta junio del 2023 ¿ok? entonces eso para despejar lo otro estas coberturas son se pagan en función de porcentajes ¿ya? y estos porcentajes se descuentan de este 80% de las boletas que yo emití el año anterior entonces yo estoy pagando el seguro de invalidez y sobrevivencia y ustedes se preguntarán ¿para qué me sirve este seguro? este seguro lo contratan las administradoras de fondos de pensiones con la idea de complementar en caso de invalidez y sobrevivencia sobrevivencia no del trabajador la sobrevivencia es una prestación que se les que se les entrega a los beneficiarios legales de un trabajador que fallece ¿ya? entonces invalidez en el caso que el trabajador sufra algún accidente que le implique tener algún tipo de secuelas que le generan una invalidez ya sea total y parcial pero si en el caso que el trabajador fallece se entrega un complemento para la pensión de sobrevivencia de sus beneficiarios legales este seguro se activa solo en el caso que el accidente ocurra por motivos de un accidente común que no sea laboral ¿ya? porque para un accidente laboral tenemos otro seguro que es el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que este seguro es administrado por las mutuales de seguridad las personas en el fondo los trabajadores a un horario pueden escoger su mutual porque ellos son las figuras que son su propio empleador pueden escoger su mutual en el caso de los trabajadores dependientes es el empleador quien escoge la mutual que pertenecen todos sus trabajadores ¿ya? pero también la diferencia es que si yo tuviera un contrato de trabajo regido por el código del trabajo es el empleador quien paga tanto el CIS como el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ¿ya? este seguro se paga junto con otro seguro que es el seguro de acompañamiento para niños niñas y adolescentes más conocido como la ley sana ¿ya? en el caso de que es súper importante tenerlo en cuenta que todos los trabajadores deben diferenciar deben saber la diferencia entre lo que es un accidente del trabajo un accidente del trayecto un accidente de tipo común porque dependiendo de eso la causa que da origen a mi accidente es el sistema al cual yo voy a ir para que me entreguen estas prestaciones ¿ya? si yo tengo un accidente de trayecto por ejemplo voy al trabajo en el caso de ustedes van a su trabajo y en el metro se doblan un pie eso es un accidente de trayecto ¿ya? ¿qué es lo que ocurre? que si las personas no lo declaran dentro de un accidente laboral y van a la mutual que corresponde o al instituto de seguridad laboral tienen que usar su seguro de salud común y eso implica que la persona va a hacerse cargo de todo el gasto que eso implica ya sea el gasto médico la atención médica medicamentos y en el caso de tener algún tipo de licencia también va a regir dentro de otras normas se les va a considerar cuántos días se le emitió la licencia por parte del profesional de la salud para poder hacer el pago sin embargo si yo este accidente de trayecto lo reconozco que tuvo un accidente me doblé el pie en la escalera del metro ¿qué es lo que hago yo? yo ocupo la mutual a la cual ya tengo cobertura al 100% independiente si yo escogí la alternativa total o por 100 voy a la mutual que me corresponde y primero tengo cobertura médica gratuita derecho a un subsidio por incapacidad laboral es decir un derecho al pago de una licencia médica desde el primer día y en el fondo todas estas prestaciones van a ser a cargo del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales sin la necesidad que la persona tenga que acudir a su seguro médico ya sea FONASA y SAPRE que va a tener un costo de copago y va a tener que pagar todos los medicamentos y en el caso de existir rehabilitación también por eso es importante que sepamos las coberturas que tienen y con esta ley desde el 2019 todos los trabajadores honorarios tienen a lo menos tres coberturas cubiertas al 100% independiente de la alternativa que escogieron al momento de hacer la declaración real ¿ya? y en el caso de los otros seguros acá ya se empieza a complicar un poco la cosa porque si yo tomé la decisión de cotizar de manera parcial y no que cotizar de manera completa esto afecta principalmente en mis coberturas de salud común por lo tanto yo voy a poder hacer uso de la libre elección que es decir escoger el médico y la institución donde yo me quiero atender independiente que yo esté en FONASA y SAPRE sin embargo ¿qué es lo que me va a afectar? va a ser el derecho al pago del subsidio de incapacidad laboral es decir al pago de la licencia médica porque esta licencia médica se va a calcular con lo que yo efectivamente pagué ¿ya? entonces si yo pagué lo que equivale para el año 2022 pagué un 37% mi licencia médica va a corresponder a un 37% de mi sueldo dividido por 12 entonces eso afecta sin duda la liquidez y afecta sin duda la calidad de vida de cualquier persona que esté enferma que requiere reposo y que requiere también los medios para subsistir que es a través de esta licencia médica que este derecho que tienen los trabajadores es trabajador en caso de enfermar pero como si yo escojo la alternativa parcial esto va a afectar y la idea es que ustedes sepan cuáles son las consecuencias y en relación al ahorro de pensión tiene que ver que durante al escoger esa alternativa yo ahorro menos para la pensión pero lo que más afecta en términos circunstanciales es el pago de la licencia médica y en el caso de las mujeres también eso es más grave porque vamos a tener derecho a un pre y post natal pero en mi licencia de pre y post natal se va a pagar en relación a lo que yo efectivamente cotice en la operación renta y para pensión bueno acá parece que este es el costo de de lo que los trabajadores pagan en el fondo para pensión los trabajadores dependientes pagan un 10% más el promedio del costo que cobran las AFP por administraciones 1.14 nosotros en general hacemos el ejercicio no con las no con los porcentajes de la cotización de cada una sino que hacemos un promedio de las 7 AFP para poder hacer nuestros ejercicios esto en el caso de los trabajadores honorarios y en el cuarto año que estamos en la que está aplicando la norma no se paga el 10% el 10% se va a pagar desde el año 2028 ¿por qué? porque ahora por ejemplo en el 2021 nos retuvieron por cada boleta que emitimos el 11.5 ¿ya? y eso no alcanza para pagar todos los sistemas previsionales ahora sin embargo cuando lleguemos al año 2028 si ustedes se dan cuenta en la en la tabla que está en el año total al final aparece que recién en el año 2028 las personas van a poder pagar todos los sistemas previsionales y esto ¿cuál significa? que vamos a pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia completo vamos a pagar seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales completo el 7% para salud va a estar completo y recién en el año 2028 se va a completar este 17% de la retención tributaria lo que me va a permitir pagar el 10% para pensiones recién en el 2028 ¿ya? y eso es la presentación que le teníamos preparada me dijeron que era una presentación bien cortita así que tratamos de seleccionar los contenidos de una forma que ustedes pudieran es como un barrio bien general de la ley de honorario sin embargo si ustedes quisieran tener una presentación un poco más extensa nos pueden contactar a la subsecretaría de previsión social para poder explicarles con más detalle cómo funciona y cómo va a ser ya el proceso para el año que se nos aproxima en el 2022 ¿ya? solamente recordarles que trabajadores dependientes e independientes tienen acceso al sistema previsional sus cotizaciones se pagan de manera distinta ya que un trabajador dependiente los porcentajes para el pago de estas cotizaciones los retiene el empleador y los paga de manera mensual que en el caso de los trabajadores a un horario esta obligación del pago de las cotizaciones es anual y lo hace a través de la declaración de renta en abril de cada año a través de la página del servicio de impuestos internos ¿ya? eso si tienen alguna consulta esperamos que le haya gustado la presentación y me voy a quedar acá en caso que ustedes quisieran consultar con respecto a lo expuesto el día de hoy así que muchas gracias por su atención y voy a dejar de compartir muchas gracias Elizabeth y muchas gracias a Daniela por sus presentaciones y por toda la información que han compartido con nosotros durante este rato efectivamente vamos a dar inicio a esta sección de preguntas y respuestas y invitamos como les comentamos lo pueden hacer ya de algunas personas que han escrito al chat y otros que han ido levantando la mano entonces vamos a ir turnando las personas que han levantado la mano con las preguntas del chat vamos a comenzar entonces con Diego Gaitán a quien le pedimos que por favor abra micrófonos y cámara para hacer su pregunta Diego 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 si puedes para que exacto por favor para el sonido ahora sí ¿me escuchó? perfecto ya super disculpen la tecnología sí tengo una pequeña consulta algo que no me quedó claro y creo que algo súper fundamental que es sobre el pago de estas pólizas de estos seguros este pago se hace de manera adicional a la retención del 10% o este es un pago que va dentro digamos de uno de los beneficios que existe por pagar el 10% de la retención de la boleta de honorario eso muchas gracias hola Diego mire cuando las personas emiten una boleta de honorario el servicio impuesto interno le retiene una cantidad de dinero ya actualmente no están reteniendo el 11.5% por cada boleta que nosotros emitimos cuando llega abril se hace la declaración de renta en el servicio impuesto interno y con esa retención que ya te hicieron mes a mes durante el año calendario anterior el servicio impuesto interno paga estas cotizaciones previsionales y las paga en virtud de la decisión que tú tomaste o tú tomarás en abril del próximo año que es tener coberturas totales o sea es decir pagar todas las cotizaciones previsionales sin recibir dinero de devolución de impuesto o si escogiste la alternativa parcial que vas a pagar una parte de estas cotizaciones pero también vas a recibir una parte de dinero o sea porque ese dinero ya te lo retuvieron para el pago de cotizaciones no te lo van a retener de nuevo no necesitas pagarlo de manera adicional ya no sé si le queda claro si no si me queda mucho más claro ahora la información muchas gracias no gracias a ti Diego muchísimas gracias por esta respuesta Elizabeth y gracias a Diego por la intervención tenemos una pregunta que ha hecho Josefa Iscandara quisiera saber sobre el impuesto descuento del contrato de las artes no sé si Elizabeth o si Daniela quiere responder al respecto ¿cuál de las dos? sobre el impuesto impuesto o descuento del contrato de las artes quizás Daniela a ver si estamos hablando del contrato de trabajo los descuentos dicen relación con las reglas generales en materia de seguridad social que ahí y Elizabeth me corrige si me equivoco pero es como un 12% para la AFP incluyendo la cotización de AFP más la administración de la AFP está la de salud que es como un 7% la de accidentes del trabajo que depende de la actividad pero en general es como un 1-2% después del seguro de invalidez y sobrevivencia que es menos de un 1% seguro y cesantía todos esos tienen que ser descontados por el empleador al momento de pagar las remuneraciones hay algunos que son de cargo del empleador otros que son en parte del trabajador y del empleador y respecto de los impuestos ahí me declaro un poco ignorante en los montos pero y también depende de la remuneración que se perciba hay ciertos tramos que están exentos de tener que pagar impuestos y después ya según el tramo de las remuneraciones cuánto se debe pagar de impuestos pero en el fondo cuando uno celebra un contrato firma un contrato de trabajo a ti te dicen ya tu remuneración líquida va a ser tanto o tu remuneración bruta va a ser tanto entonces ahí el empleador es quien en los hechos paga o hace el descuento para los impuestos y para las cotizaciones y ahí está la diferencia entre la remuneración bruta y la líquida la bruta es como el general antes de que te llegue al bolsillo la líquida es lo que te va a llegar al bolsillo descontados todos estos conceptos muchas gracias Daniela por esta respuesta tenemos la siguiente pregunta en este caso de Juan Bravo Lazo la ha hecho a través levantando la mano así que le pedimos que abra micrófono y cámara para poder hacer su comentario o su consulta Juan ¿se escucha? ¿sí? Sí Juan ya perfecto ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días primero que todo ¿cómo están? bien contento de poder participar de esta instancia que me parece sumamente interesante importante de poder compartir diferentes visiones respecto a todo este tema que es importantísimo sobre los contratos al mundo del espectáculo y parcialmente también a lo que es lo que son la ley de honorario todo este tema que muchos trabajamos de esa manera tengo dos preguntas no sé si puedo hacer las dos preguntas a tiro o puedo hacer una primero no sé cómo sería la dinámica puedes hacer si quieres las dos preguntas de una vez una primero y te respondemos la siguiente pero en el mismo turno claro la respuesta de una y después estaría a comenzar con Daniela bueno primero que todo me presento mi nombre es Juan Bravo en esto hace un par de meses asumí como encargado de la oficina de cultura de la ilustre municipal de Pozo Almonte pero también de manera independiente soy músico realizador audiovisual y también me dedico en parte a la producción musical entonces dentro de lo de lo que me interesa precisamente preguntarle a Daniela es que bueno por temas de pandemia aquí es lo que es la oficina de cultura de acá de Pozo Almonte región de Torapacá ya nos están trabajando con talleristas ya por temas bueno netamente relacionados a la pandemia y todas estas cosas entonces ya desde el próximo año vamos a comenzar nuevamente con lo que son estos talleres y trabajar con con artistas para que puedan implementar este estos talleres para que haga redundancia entonces mi pregunta es ¿cómo podría ser la manera más efectiva o qué consejo me daría en este caso para poder nosotros efectuar un contrato o celebrar un contrato de trabajo relacionado al mundo del arte y el espectáculo con las personas que lleguen a hacer estos talleres ¿cuál sería la vía correcta y cuál sería la recomendación que nos podría hacer en este caso yo creo que es una respuesta difícil de dar en términos como tan generales porque hay que conocer muchos antecedentes del caso por ejemplo ¿cuál es la periodicidad con que los talleristas van a hacer los talleres? si van a ser libres en el fondo yo le digo a alguien usted hágame un taller de pintura que es una vez a la semana una hora y usted enseña lo que quiera y como quiera o por el contrario si es un taller que es periódico que con un horario determinado con un programa fijo en que hay un coordinador que está mirando cómo va a ser esto que ahí ya me da la distinción de si pudiera contratar un horario o con contrato de trabajo para ver si es contrato de trabajo después tendríamos que ver si el tallerista está en alguna de las hipótesis que yo señalé de si es un trabajador de las artes y espectáculo o similar que también habría que ir haciéndole doble clic por cada tallerista y lo otro que como es una municipalidad también ahí hay normas propias del sector municipal que puede ser que a veces contratan bajo el estatuto administrativo y ni siquiera bajo el código del trabajo entonces la verdad es que me parecería un poquito irresponsable dar una sugerencia como en abstracto lo que sí creo que es importante revisar con los equipos jurídicos y ponerles en antecedentes que existen estas distintas alternativas y que vayan evaluando caso a caso y según las circunstancias de cómo van a ser los servicios si pudiera hacer un contrato de trabajo ahí es importante que si cumplen los elementos para hacer un contrato de trabajo ojalá lo regulen de esa manera y no incorrectamente bajo horario o de algún otro modo o sea lo que pasa es que justamente bueno por lo que veo lo que pasa es que como decía yo asumía hace un par de meses y ya no estaban los talleristas no sé que en realidad cómo era su contrato de trabajo pero el tema por lo que asimilo es que hay una una relación entre subordinación y dependencia el hecho de que ellos venían semanalmente en un horario establecido a hacer los talleres acá pero en este caso por parte de la gente aquí que estaba en ese momento en la oficina de cultura no se le no se le exigía por ejemplo un plan de trabajo que no que aquí tienen que hacer esto terminar aquí allá sino que él veía la forma y el método de trabajo en el cual realizaba estos talleres entonces claro sería una buena alternativa por lo que tú me das conversarlo con la unidad jurídica aquí en el municipio porque sabemos que es un municipio bastante complicado de hecho yo mismo tengo contrato honorario que es horrible pero es la forma de poder hacerlo de la mejor manera posible considerando este tipo de contrato para el arte y espectáculo tomarlo como referencia y ver la posibilidad de que ambas partes queden tranquilas porque también como te digo como también como independientemente relacionado al área artística me interesa que en este caso también se respeten los derechos de los artistas a través de un contrato sobre todo con los municipios que son bastante engorrosos y complicados en cierta medida así que disculpa el solo hecho que tengan que ir todas las semanas por ejemplo todos los días una hora no necesariamente implica que hay subordinación y dependencia no basta cumplir uno de los elementos que mencioné como uno ve el todo uno tiene que ver como te decía por ejemplo si van una hora a la semana y hacen las clases que quieren como quieren sigue siendo discutible y cuando tú hablas como de tu situación particular de honorario yo por eso te digo que es importante que lo vean desde la municipalidad con el equipo jurídico porque en el sector público en las municipalidades la regulación es bastante distinta y también hay ciertas limitaciones como por el presupuesto de la municipalidad se fijan cierta cantidad de cupos en los distintos estatutos entonces yo creo que es un caso que hay que revisar con doble clic con los equipos internos esa es mi sugerencia No, perfecto muchísimas gracias y me quedo ahí bastante claro entonces trabajar de lleno con el equipo jurídico porque claro lo importante es que ambas partes queden conformes y queden contentas de acuerdo o tranquilos de acuerdo a la relación contractual que se va a realizar porque generalmente los talleres acaso son anuales ya desde marzo hasta diciembre que vendría siendo la presentación final entonces por eso me preocupa porque es un periodo bastante largo para no extenderme tanto perdón disculpe hay mucha más gente en este caso para Elizabeth la consulta es que bueno sabemos que periódicamente la retención se va a ir aumentando bueno gradualmente en este momento estamos en el 11.5 entonces quería más o menos saber si dentro de la ley de honorarios ese aumento periódico de la retención en este caso lo asumiría el empleador o saldría por ejemplo del pago del mismo honorario por ejemplo si una persona gana 100.000 pesos entonces el 11.5 en este caso lo tiene que poner el empleador como el impuesto para que salga el líquido los 100.000 pesos entonces si esto va subiendo cada año cada año después me parece que era el 12. algo perdón no me quedó la información el dato específico ahí pero en el próximo año ese aumento de esta retención tiene que asumirla nuevamente el empleador y así sucesivamente entre las futuras suyas mira acá quien asume el costo del pago previsional no es el empleador es el trabajador ya entonces despejando eso primero lo que señala la ley que todas las personas que emiten boletas de honorario y que durante un año emitieron boletas y es la suma de todas estas boletas es superior a 5 ingresos mínimos entre en este proceso pero acá no paga el empleador nada porque tú puedes lo que paga es el trabajador que ya cuando entre en este tope por ejemplo que el total aproximadamente son 1.600.000 pesos anuales ya paga estas prestaciones en base a la suma de estos 5 sueldos mínimos acá el empleador no está pagando nada es el propio trabajador o trabajadora que está pagando cuando hace su declaración de renta va a pagar estas coberturas previsionales ya sea el seguro accidente del trabajo el sí salud de acuerdo al monto de boletas que emitió en el año anterior entonces eso para descartarlo no lo paga la diferencia que hay entre los trabajadores honorarios y los cuales son regidos por el código del trabajo es que acá todas las prestaciones el honorario tiene que hacerse cargo de sus prestaciones o sea eso lo tengo claro que el tema de que nosotros mismos claro después con la retención con el tema de la operación renta nosotros elegimos el porcentaje con el cual nos descuentan y eso se va a la salud no hay ningún problema el tema más que nada la pregunta en este caso por ejemplo sabemos que ahora la retención de la boleta es el 11.5 cierto entonces la pregunta era mía por ejemplo si yo tengo me pagan 100.000 pesos entonces el valor bruto sería de 112.994 pesos para que ese pago líquido queden 100.000 pesos con el 11.5 es que eso es una interpretación que hace cada cada persona porque a mí pueden decir tú tienes una boleta emíteme una boleta honoraria de 100.000 pesos y el servicio impuesto interno te va a hacer el cálculo que ahora es del 11.50 ahora lo que tú señalas es un acuerdo que está extra extra fuera de la ley ¿ya? porque si ese acuerdo quieren llegar tanto con los trabajadores cada empleador es un acuerdo que no está dentro de la ley o sea acá estamos hablando claro ahora a mí depende de la relación el laboral que establezcan de las condiciones que establezcan eso queda libre no hay no hay ninguna impedimento que lo puedan hacer de la forma que tú lo señalas pero eso no lo señala la ley tiene que estar en el sentido entonces por ejemplo si me van a pagar 100.000 pesos líquidos esto tiene que decir por ejemplo en el contrato no sé 100.000 pesos más impuestos una cosa así es que no son impuestos es que esas cosas esas cosas por ejemplo que hay que verlo porque hice una consulta anteriormente acá que este es un cambio bien importante para que lo sepa la ley lo que establece la ley que obliga a los trabajadores honorarios primero que con la retención lo que se va a pagar van a ser cotizaciones previsionales en primer lugar y yo no lo hablo de impuestos porque después viene el impuesto entonces ya ya no queda plata fíjate y por eso estas láminas que yo les mostraba una vez que pagamos salud una vez que pagamos todos estos seguros no queda más plata entonces en el caso de que una persona tenga que pagar impuestos a la renta tiene que pagarlo no con la retención de impuestos porque eso ya está destinado para cotizaciones previsionales entonces la persona si en el caso que facturara mucho o emitiera muchas boletas porque hay tramos para pagar el impuesto global complementario va a tener que sacar de su bolsillo para pagar ese impuesto ¿ya? porque con la retención no te va a alcanzar y no te va a alcanzar como ¿te acuerdas que antes todo el mundo la retención de impuestos está destinada para muchas cosas? ahora la ley estableció que solo va a pagar cotizaciones previsionales no puedes pagar el CAE no puedes pagar pensiones de alimentos etcétera cosas que antes se podía echar mano ahora no no se puede y todo lo adicional que tú tengas que pagarle al servicio impuesto interno vas a tener que pagarlo igual pero no con esa retención y si no paga y ustedes saben cómo funciona el servicio impuesto interno que si no pagas tus obligaciones tributarias no puedes seguir emitiendo boletas numerarias así es ya perfecto separemos lo que son cotizaciones y los impuestos van por dos son dos cosas distintas ya muchas gracias ya Juan que esté bien muchas gracias Juan por tu pregunta y muchas gracias Elizabeth por la respuesta que seguramente además está siendo útil para todos los demás asistentes como saben nosotros hubo la posibilidad de poder enviar sus preguntas con antelación a través de un correo electrónico y hemos recibido en materia laboral la siguiente consulta es sobre las mutuales si hago el contrato con ellos en el 2021 ellos se contactan directo con SII para la recaudación o es válido desde el 2022 en la operación de la renta esta pregunta ha sido hecha con antelación y bueno no sé si la quiere responder Elizabeth o lo quiere responder Daniela se las repito sobre las mutuales si hago el contrato con ellos en el año 2021 ellos se contactan directo con SII para la recaudación o es válido desde el 2022 en la operación renta bueno yo voy a contestar mire lo que pasa es que todos los años a diciembre a diciembre del año por ejemplo calendario a diciembre de este año del 2021 esa base de datos donde que tenemos todas nuestras personas estamos afiliados entonces el servicio impuesto a intento va a trabajar con esa base con los datos del estado y que entregan todas estas mutuales al momento en que estaban afiliadas en diciembre el año anterior a la operación renta recordemos siempre que la operación plantea en abril el servicio impuesto a intento va a trabajar con los datos de diciembre del año anterior si yo me cambié en enero febrero o marzo en cualquier institución ya sea de FONASA ISAPRE de ISAPRA FONASA me cambio de mutual y todo el propio trabajador te va a tener que ir a informar a estas instituciones donde se hace el pago si yo no me cambié durante estos meses a ninguna cosa sigo afiliado el servicio impuesto a interno va a decirle a la tesorería general de la república porque es la tesorería quien paga estas instituciones que le pague a la mutual a la cual yo estaba afiliado a diciembre del año anterior no sé si se entiende ya yo la condición de afiliación no cambia entre la operación renta ya porque yo puedo estar por ejemplo haciendo boletas de honorario puedo estar afiliada a FONASA al instituto de seguridad el instituto de seguridad laboral que es la mutual del estado puedo estar afiliado a alguna FP y si yo no me cambio de FP o no me cambio de ninguna de estas instituciones la tesorería va a pagar a las instituciones a las cuales yo estoy afiliada si el problema radica si yo me voy cambiando en estas fechas ya entonces ahí se compleja un poco porque yo tengo que en el fondo ir a recuperar en el fondo el pago ir a informar a la tesorería mira este es el lugar donde yo estoy pagando mis cotizaciones previsional entonces ya no le manden a esta otra institución porque ya me cambié de ese lugar ahí se genera un problema pero si yo estoy afiliada no me cambia mi condición de afiliación a alguna institución previsional si yo no hago nada no cambia esa condición solamente yo lo que tengo que hacer es desafiliarme para afiliarme en otra institución no sé si se entiende en el caso de las mutuales pasa eso que si yo en el año 2021 estoy cotizando en el instituto de seguridad laboral en el año 2022 si es que yo no hago ese trámite de cambiarme de mutual voy a seguir cotizando en el instituto de seguridad laboral no va a haber un cambio porque ahí donde desaparece el registro que yo aparezco como afiliada a esa mutual muchas gracias Elizabeth espero que haya respondido a la persona que ha escrito por mensaje por mail y nada si está por aquí presente que lo indique en el chat y si no que nos mande un mail también justamente para saber si ha respondido y si no retomamos el tema vale seguimos justamente tenemos levantada la mano de Josefa Iscandara a quien le pido que abra micrófono y también su cámara para poder escuchar su consulta hola como están bueno no sé a cual de las dos tiene que ir mi pregunta pero es sobre la declaración de renta yo soy artista circense y tengo boletas de honorarios tengo iniciación de actividades hace muchos años como no sé si del 2006 2007 algo así pero yo he dado muy pocas boletas de honorarios porque viví fuera de Chile de harto tiempo entonces nunca hice una declaración de renta y también por ejemplo este año que estoy acá no no he ganado cinco sueldos mínimos entre las boletas que he dado ¿no? entonces como que no entiendo bien eso si yo tengo igualmente que hacer una declaración de renta porque tengo iniciación de actividades por ejemplo y declarar poco nada como eso no me queda muy claro bueno en el caso de del caso previsional por ejemplo una persona que no emite más de la suma total de cinco ingresos mínimos no pasa por este proceso de declaración renta recuerden que el inicio de actividades lo tiene que primero tiene que ver cuál es nuestra situación en el servicio impuesto interno ya porque si yo llevo mucho tiempo sin emitir boletas de honorario puede que esté bloqueado a mi emisión de boletas de honorario lo primero que yo tengo que averiguar si sigo con la condición de iniciación de actividad la tengo que reactivar para poder en el fondo ya a partir del próximo año trabajar en base a esta modalidad porque puede ser que una persona trabaje con un contrato laboral de otro tipo ya eso es lo primero segundo como no tengo la suma de estos cinco ingresos mínimos esta persona no tiene cobertura porque no va a pasar por el proceso de operación renta sino que el servicio impuesto interno va a decir ojo no alcance por lo tanto se va a establecer las normas de devolución completa de estas boletas de honorarios sin pagar las cotizaciones previsionales como se establece que lo que ocurre que para poder tener acceso a seguro accidente del trabajo algún tipo de seguro médico ya sea FONASO y SAPRE la persona va a tener que cotizar mes a mes hasta que ya tenga boletas suficientes y entre al proceso de operación renta que ya no va a ser el año 2022 sino ya el año 2023 porque recuerden que estas boletas este cálculo se hacen con las boletas que yo emite el año anterior entonces en el 2021 Josefa no tiene boletas entonces no va a pasar por esta operación renta o sea por la operación renta sí pero no por la posibilidad de poder pagar cotizaciones previsionales ya entonces a ella le van a devolver lo que emitió de sus boletas de honorario en relación a lo que cotizó y se le va a establecer las normas y se le va a hacer una devolución completa de estas boletas que son inferior a la suma total a 1.600.000 pero Josefa en el fondo si quiere tener coberturas va a tener que cotizar como afiliado voluntario durante todo el próximo año si es que quiere para tener coberturas en estos ámbitos principalmente de salud laboral y salud y recién en el año 2023 si Josefa en el fondo está emitiendo boletas de manera regular durante todo el año 2022 esas boletas les van a servir en la operación de renta recién del año 2023 es como un chavalenguay espero que me hayan seguido pero se entiende entonces no va este año no es va a tener que hacer la declaración de renta te van a devolver lo que te retuvieron pero no va a pasar por el proceso para el pago de cotizaciones ojo con la suma de 5 ingresos mínimos y más pues si te da justo los 5 ingresos mínimos entras en el proceso si no te van a devolver estos recursos como se hacía antes tengo una pregunta me quedó súper claro en todo caso lo de esto de las boletas pero tengo una pregunta respecto al hacer al hecho de hacer la declaración ya tú me dices entonces que yo tengo que hacerla igual en abril aunque yo haya dado tres boletas este año la tienes que hacer igual y qué pasa como yo no vivía en Chile antes que yo no hice antes nunca esa declaración y cómo viste boletas honorarias si no tenías la declaración no pues no di no he dado boletas este año no tenía nada bloqueado ni nada entonces tienes tu indicio correcto pudiste emitir tus boletas honorarios mire la declaración de renta es súper simple tú con tu clave de internet en abril el servicio impuesto interno incluso va a entregar una propuesta y tú en esa propuesta vas a decir mire en realidad esto coincide con las boletas que yo emití y ahí pinchas acepto esta propuesta que hace el servicio impuesto interno y listo ya y con todos los años anteriores que yo no hice la declaración de renta no pasa nada no pasa nada por eso yo te preguntaba porque cuando pasa más de 5 años sin movimiento el servicio impuesto interno es que te bloquee pero te dice actualice por lo menos tú díseme los datos pero cuando ya si te permitió si te permitió hacer boletas tú tienes con tu misma clave la página del servicio impuesto interno es en abril aceptar esta declaración lo que no te va a permitir es pagar cotizaciones porque es muy poco el saldo entonces para pagar estas cotizaciones pero vas a seguir vas a poder hacer porque ya no te bloquearon sí claro y otra pregunta más aparte si yo soy contratada bajo el contrato de las artes escénicas por un mes ¿puedo postular por ejemplo al IFE laboral de ahora o o está está fuera porque sé que el IFE laboral es como para los contratos residentes etcétera Daniela a lo mejor tiene más información de eso para postular al IFE laboral efectivamente hay que tener un contrato de trabajo suscrito hay ciertas ventanas de postulación al IFE laboral que hasta si mal no recuerdo se va a poder postular hasta marzo y según cuando postulas cuántos meses te pagan el IFE no estoy del todo clara hay un requisito de cuánta duración debe tener el contrato mínimo entiendo que tú puedes postular como en cierta cantidad de días desde que firmó un contrato pero en estricto si tú hoy día por ejemplo fueses contratada bajo un contrato de trabajo entendería que efectivamente sí puedes postular al IFE laboral y te va a durar si estamos en diciembre iría a durar hasta marzo gracias Josefa por las preguntas y por supuesto gracias Elizabeth y a Daniela por las respuestas que nos han dado ya estamos sobre el tiempo hay una última consulta que nos han hecho por escrito en este caso es la de Alexandra y es una consulta respecto al contrato especial se aplica también para artistas visuales ilustradores pintores muralistas existe algún modelo de este contrato de trabajo y si este contrato se puede aplicar para ejecuciones de programas culturales esta es la pregunta que hace Alexandra a través del chat mira respecto de modelos de contrato no creo haber visto como les decía un contrato poco utilizado entonces los contratos disponibles que tiene la dirección del trabajo como modelo son como los de uso más frecuente no me recuerdo haber visto respecto a a quienes les aplicaba me dijiste artistas visuales ilustradores mira yo tendería a pensar que sí pero no lo puedo afirmar con total certeza porque si yo reviso el listado que tiene el código del trabajo me parece que no están contenidos expresamente ninguno de los de los que dicen no me lo sé de memoria por supuesto estoy mirando ahora pero habla de no habla específicamente habla de audiovisuales de artes escénicas dramaturgo libretista guionista por ahí uno podría pensar que también se acerca a los ilustradores también tenía un como una parte más general que era que decía algo así como todos otros similares pero para ver un caso así como tan concreto y particular creería que hay que pedirle un pronunciamiento a la dirección del trabajo que es quien determina la interpretación de la ley yo como a priori pensaría que sí pero no puedo dar una respuesta oficial que en el fondo en definitiva quien tendría que analizarlo viendo el caso es la dirección del trabajo ahí si puedo complementar también a la pregunta creo que claro como decía Daniela la ley contiene una lista de ejemplos de trabajadores de artes y espectáculos que pueden estar protegidos y regulados por este tipo de contrato no se menciona expresamente las artes visuales y como decía la ley ahí podría ser interpretable pero como también después la misma ley señala como que esto es entre otras actividades yo creo que si se cumplen los demás requisitos que sea trabajar de forma dependiente por una por faena establecida con los horarios y todos los otros requisitos que nos explicó Daniela creo que se podría interpretar a favor de que sí de que sí se aplique lo que pasa es que claro está pensada la ley se pensó la ley como para ese tipo de trabajos que se hacen como compañías de teatro cine que es más típico trabajar así como por tiempos limitados un artista visual es más como por encargo o por obra por obra determinada pero si cumple los requisitos yo creo yo creo que sí esa es mi interpretación otra abogada interpretando la ley pero creo que creo que puede ir por ahí como que va como el espíritu que busca la ley muchísimas gracias Tatiana y por supuesto también a Daniela por esta respuesta y ya hemos llegado justamente a la parte final de nuestra sesión en lo que tiene que ver con la parte laboral y bueno quería darle un último momento para que Daniela y Elizabeth pudieran hablar con los asistentes y bueno y posteriormente también Tatiana darte la palabra a ti para cerrar la actividad Daniela por mi parte solamente volver a agradecer la invitación a participar de esta jornada me parece muy importante difundir información para que todos quienes prestan algún tipo de servicio sea como trabajador dependiente o independiente tengan toda la información disponible para tomar decisiones para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones y tener claro cuál es la regulación que lo que lo recuerda hacerles un llamado a que se formalicen que vean las características propias de sus relaciones y efectivamente bueno sé que no depende completamente de uno dependiendo para quién como preste servicio pero sí tener claro los escenarios para intentar en la medida de lo posible buscar estas regulaciones y tener acceso a los beneficios que esto conlleva bueno yo por mi parte agradecerles la agradecerles a todos porque yo sé que estas instancias de capacitación son súper importantes es mucha información información que no es fácil de digerir uno habla de ley habla de cosas de cobertura y y es difícil entender porque además son cosas que afectan el no tener esta información afecta directamente en el uso y en el ejercicio de nuestros derechos entonces el llamado es para usted y también para nosotros como servicios públicos a seguir trabajando con todas las personas con todos los gremios para poder transmitir esta información cómo funcionan las leyes cómo funcionan las coberturas para que no por parte por falta de información las personas en el fondo ocupen sistemas o paguen demás entonces la idea siempre la invitación siempre es que se acerquen a a las distintas a los distintos servicios públicos ya a nivel nacional es súper importante en el caso de la ley de honorarios una ley que sí contempla coberturas previsionales que son importantes que no son solamente para la persona son para sus familias sus beneficiarios legales y conlleva muchas muchos beneficios que antes no lo tenían es una ley súper nueva así que a invitarlos a a participar e informarse y eso pues muchas gracias por la atención que les vaya súper bien saludos yo quiero dar las gracias al Ministerio del Trabajo y Provisión Social a Daniela y a Elizabeth especialmente por su dedicación por su tiempo por la disposición a responder todas las preguntas a la buena onda también y a todos los participantes que espero que les haya todos estos conocimientos que como decía Elizabeth son son difíciles pero esperamos que este primer este primer acercamiento sea un llamado como para seguir y aplicar los conocimientos y estamos seguimos disponibles desde acá desde el Ministerio de las Culturas para lo que se necesite y nos dejamos invitados al próximo al último módulo que es en 20 minutitos más exactamente muchísimas gracias Tatiana muchísimas gracias Daniela muchísimas gracias Elizabeth esperamos que esta sesión haya sido muy productiva para todos y que puedan aplicar toda la información que haya sido compartida en cada uno de sus contextos de nuestra parte nuevamente agradecerles por su presencia en el marco del proyecto Ahora Cultura y les invitamos a seguir participando en las diversas iniciativas impulsadas desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio y como dijo Tatiana recordarles que en 20 minutos y en el último módulo el cuarto que está dedicado justamente a la presentación de proyectos y financiamiento muchísimas gracias gracias por estar con nosotros y recuerden también que pueden encontrar cápsulas manuales y más información sobre las materias abordadas en estos cursos prácticos de Ahora Cultura en la página el link lo hemos puesto también en el chat muchísimas gracias y nos vemos en nada 20 minutos chao que estén súper bien chao que estén bien